El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Feria de Prevención de Incendios desde el municipio de Jiquipilas, uno de los más afectados por los incendios forestales de 2019, donde reiteró el llamado a la población para unificar esfuerzos, respetar a la naturaleza y evitar las quemas que no solo perjudican a la salud, sino que deterioran los recursos naturales que caracterizan a Chiapas. Ante ejidatarios, comisariados, agentes municipales, así como niñas, niños y jóvenes, el mandatario señaló la importancia de caminar dentro del Estado de Derecho, toda vez que actualmente la pena sobre el delito de ecocidio es de 5 a 12 años y no se puede salir bajo fianza. Sin embargo, destacó la Fiscalía General del Estado, enviará una iniciativa al Congreso del Estado para que la pena sea aún más alta. Por ello, la responsabilidad jurídica, ética y moral de cuidar el medio ambiente es de todas y de todos. Luego de hacer entrega de llaves de 10 patrullas a la Fiscalía Ambiental y de 150 paquetes para combatir incendios, a los municipios de Jiquipilas y Sintalapa, acompañado del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llavenabarca, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un recorrido por los módulos donde recibió una explicación de las estrategias que realizan las dependencias, en este sentido y sobre las funciones de las herramientas que se otorgaron. En su intervención, Llavenabarca subrayó que esta feria se llevará a cabo en todo el Estado, pues es el reto de que a mediados del año se pueda dar cuenta a la sociedad de haber disminuido el número de incendios, en comparación con 2019 que registró grandes pérdidas. En cuanto a la iniciativa, detalló que se refiere a agravar el delito de ecocidio de una pena de 10 a 20 años de prisión. Cuando derivado de un incendio se pierden vidas o se afecte la salud pública, sobre todo de las y los brigadistas. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, indicó que se espera un déficit del 25% de lluvias respecto al promedio histórico, por lo que se trabaja en una estrategia con tres fases de prevención cultural. Incluye campañas de difusión y capacitación. Física, contempla el monitoreo de imágenes satelitales que identifican fuegos y actuación inmediata. Y el pacto para no quemar que enfatiza sanciones administrativas o penales. Para Star TV Noticias.